¡Hey! ¿Qué tal a la banda? ¿Cómo están? Yo soy Arturito TKD y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo la décima rank de posicionamiento de esta cuenta de Smurf. Vamos a ver en qué nos dejan, ya que mi main account es Platino 3 y bueno, vamos a ver cómo nos va con esta desde cero. Nos posicionaron con... ahorita no sé, pero normalmente nos habían estado poniendo con oros altos y platinos bajos. Entonces vamos a ver qué show. Posteriormente les voy a subir a una partida en la que me quejo sobre eso. De hecho la van a ver mañana o pasaron mañana máximo. Y bueno, no importa lo demás. Equipos, nosotros tenemos a Mii en la línea de top con un Ryze, a un Kachix jungla, una... Ah, una Arimid, Lucian y Bardo en la botlane. Y luego por acá tenemos nuestro enfrentamiento contra un Darius, un Bolivar en la jungla, una Leblanc asquerosa sarnosa de mierda en mid, y una Kaelin y un Blizzkang en la línea de botlane. Ojalá que vaya bien todo. Hay que hacerlo o qué pez, bla, 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 bla. Ah, van a hacer esa madre. Ok, van a hacerle allá abajito. Bueno, es una rank, así que voy a estar un poco callado. Hablaré lo que pueda. Y trataré de no desconcentrarme. Que si no, eso va a ser muy, muy castroso. Nos vamos corriendo. Perfecto. Siempre traten de ayudar mucho a su jungla, en especial cuando es un jungla que sufre tanto en Nerly como Kha'Zix. Vamos ahora. Ahí, eso, fue un minion. Bueno, no importa. Y me soñó mucho esos dos minions, güey. Por no querer tragarme ese daño. Ni pedo. Ahora tiene nivel 2, así que se me va a encarar mucho. Ahí está. Debe haberme subido la W. Normalmente se sube la... ¿Cómo se llama? La Q de segundo. Para seguir farmeando y eso. Pero yo, por tener un enfrentamiento tan castroso contra ese güey. Debe haberme subido la W para evitar que se me acercara. Todas las habilidades de Ryze tienen más rango que las habilidades de ese cabrón. Así que técnicamente no debería tener mucho problema. Pero, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Después de todo sigue siendo un Darius y cualquier cosa puede llegar a pasar. Si de repente me cae un gank así súper cabrón del Bolivar, pues me jodo. Allá tengo un bicho que se me va a ir. Digo, ¿se me van muchos? Ay, Dios. Pendejo. Por quererme farmear esa madre, güey. Bueno, no importa. Nosotros somos un pick total y completamente de late. En early solamente tenemos que aguantar para sacar la lágrima. Y de ahí en fuera, pues nada. Ah, qué pendejo. Bueno, perderemos algunos minions bajo torre. De hecho, muchos. Eh, Nia. Cuidado. Ah, no. Solo fue a guardar. Y bueno, eso es a lo que se tiene que dedicar Darius. A pusharme para evitar que farme bajo la torre. Para que me niegue los más Cs que pueda. Eh, sigue sin estar. Muere. Lo malo de que se vaya es de que mi línea se va a pushar hacia su favor. Y eso no me conviene nada. Pero, o sea, absolutamente nada. Ahorita yo no le quiero traer hasta nivel 6 y con la gota puesta. Si no, no. Qué puto. Vamos a pushar. Ahí está. Gracias. Me cago. Me encanta ese personaje. Es como, ¿soy tan justo? Miku hace un chingo de daño. No hay pedo. También me vas a poner que cure si le pego al oponente. Oh, estoy muy adelante pero no puedo ir a guardear. Si voy a guardear, ese wey me va a agarrar. Traté de farmear con Qs. Ya tengo para la lágrima pero también me gustaría regresar con unas botitas o... Si se puede. Con... Un poco del catalizador. No voy a llegar por ese minuto. Bueno, sí, sí llegué. No. Me voy. Antes de que pase algo malo. Ahorita ese wey a huevo va a pusharme esa línea. Y tenemos el TP para volver con la lágrima. Así que... Tampoco pasa gran cosa. Tenemos esto. Compro una pociencita más y un pinja. Ojalá que lo pueda usar. Y nos volvemos. Tu equipo ya debería de saber que tú como Ryze no vas a aportar un buen TP hasta... Pasado un buen rato. Porque al principio lo que te importa es ir rápido por la gota y sacarla. Empezar a llenarla, empezar a llenarla y empezar a llenarla. Ahorita él va a subir a nivel 6 sí o sí antes que yo. Porque me sacó como 4 minions en lo que estuve en base. Bien, dos Kha'Zix. Muy bien, muy bien. Ayúdame aquí. Para irme. Ojalá. Bueno, tiene que tirar el TP. Si no va a perder esa oleada completa y un poco más. Y si no lo tira, ya perdió demasiado. Muchísimo. A ver, vamos a... No. Va a culo. Esta madre y esta madre. Y no me alcanza. Voy a agarrar unas botas entonces. Para poderme mover mejor que el otro cabrón. No tiro TP. Así que lo voy a abusar. Darius, TP. Yo no tengo. Cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. Llegaremos a línea. Y pues bueno, está congelada de aquel lado, desgraciadamente. Así que vamos a tener que dejar o que ese güey la pushé o nosotros pusharla para que se resetee. No me interesa que la línea esté tan atrás. Pero así, absolutamente nada. No llego por ese minion. No, no llegué. No está este vato. Ya tardó muchísimo. Regreso. Ahí está. Ya regreso. Oh, fuck. Por andar pensando en la pinche inmortalidad del cangrejo. No. Es hora de guardiar. Debo tener mucho cuidado porque es un oso. Entonces el... La cadena de CC que me pueden meter este par es muy cabrón. Lo malo que tiene Raze es que si juegas en elos que ya la gente ya sabe qué pedo. Sí o sí te van a campear. Y si no te campean, la verdad lo están haciendo pésimo. Porque el early de este campeón es malísimo. Pero malísimo. No está este vato. Ahí está. Uy, fallé. Ahorita yo ya le puedo empezar a tradear. Pero ese wey me va a hacer siempre lo mismo. Vamos, Ari. Tú puedes. Tú puedes, Ari. Ahí está. Está muerto. Bien, dos. Muy bien. Ahora puedo hacer aquí dos cosas. Ofrecerle la niña de este lado. Que realmente no voy a poder porque hay muchos minions. O pushársela. Y yo creo que debería de pushársela a full. Para que ese wey pierda los más minions posibles. Tratando de perder el menor si es que puedas. Nos vamos. De hecho, creo que ya nos alcanza por el catalizador. Sí, 750. Perfecto. Y me traigo otro ping porque ese wey me quiso quitar el mío. Eso es muy malo. Pero tengan mucho cuidado cuando estén quitando los pings. Porque pueden ser un bite muy, muy cabrón. O sea, ahí porque hasta estaba yendo Ari. Pero el Mikasix ya venía por aquí. ¿Saben? O sea, ese wey lo hizo pésimo. Por a huevo querer sacar ese ping. Tradeo su flash. Tradeo que ahora tiene mucho menos experiencia que yo. Y le dio una kill al mid laner. Que el mid laner va a spiquear mucho más que yo. Yo tengo mejor late. Pero el mid puede ser mucho más. Mucho más que yo en early mid lane. ¿Se ven? O sea. No le combino absolutamente nada a traer ese ping. Si ven una mía, ni siquiera lo toquen. Es más, a veces ni siquiera lo quiten. O sea. Si su jungla no los va a gankear, no es necesario. Si tienen al jungla cerca para que los gankeen y eso. Pues va, quitan la visión. Pero si no es necesario, no se arriesguen. No hay por qué. Vamos a quitar esto. Metemos un poco el Thunderlord. Para que no pueda farmear a gusto. No ataquen ese minio, por favor. Gracias. No sé si notan que siempre estoy a tres cargas. O bueno. De tres cargas trato de no pasar. Y pinchar y viene otra vez. Esta ward. Acabo de hacer la estupidez más grande por pinguear esa vez. ¡Ya no tengo W! ¡Ah! ¡Genial! Ese kill se la quería dejar a Aria. Porque, pues bueno. Subió y esas cosas. Si te ayudan en tu línea. Hay de dos. O vas muy mal. O esa persona se quiere fidear. Entonces, si tú vas muy mal. Es conveniente que trates de crearte la kill. Y es muy probable que incluso te la quieran dejar. Para que te recuperes. Pero en este caso. Como yo no voy mal. O sea, las asistencias me valen lo suficiente. Aria, como dije. Aria va a explicar mucho más que yo en este momento de la partida. Yo voy completamente a late. Si la partida se alarga demasiado. Yo soy el que va a arreglar este pedo. Aun cuando Aria tiene un ETH late bastante decente. Me acabo de subir la ETH de manera bien estúpida. De segunda se sube la W. ¿El midlaner se fue FK? ¿O por qué es nivel 7? No se aparece. Me voy a quedar a farmear esta wave más. Ya que Darius no tiene summoners. Si realmente voy muy por delante de él. Ahora. Hice el combo turbo mal. O sea. Turbísimo mal. O sea, no tiene ni puta idea de que tan mal lo hice. Aquí hasta le puedo humediar a este wey. Tratando de evitar que me dé la Q. La Q cargada. La Q coso wey. El filo de la Q. Porque acuérdense que con el filo de la Q se cura. Pero bueno. Ahí se alcanzó a alejar un poquito. Entonces. Bueno. Se curó. Pero ahora. Él no puede estar aquí. O se va a línea. O lo mato bajo torre. Entonces. Él decide. Y como no tiene TP. Va a perder un chinguísimo de experiencia. Pero lo que se dice. Un chingo. Ahorita yo estoy jugando super super safe. Porque estoy viendo al Bolivar. Allá abajo. Entonces. Le estoy tradeando todo lo que puedo. Le saco dos niveles. Y eso es suficiente para mí. Como para sacarle toda la ventaja del mundo. Quiero pushar esta wave. E irme. Muy bien. Mi botlane. Está estompeando rico. Gracias a la. Ayuda de la. Ari Romeadora. Perfecto. Ahora ya le saqué. Aún más nivel. Y tengo que irme. Uh. De hecho. Así me alcanza. En lo que llego a la base. Me alcanza para comprarme la obra de las herades. Estos dos ítems. Tienen que. Tienen que ser los ítems. Que prioricen. Después de eso. Ya es todo situacional. Obviamente. Se tiene que terminar la lágrima. Por. Obvias razones. Pero bueno. Ya todo lo demás. Es situacional. En este caso. Ahora que Leblanc se fue. De hecho. Ni siquiera. Me preocupaba por Leblanc. Suponiendo que. Aún estuviera. Lo siguiente. Es que me voy a hacer. Es Frozen Heart. La armadura te sirve muchísimo. Contra Darius. Te da mana. Que es una estadística. Muy útil para Rise. Y te da CD Ray. Que es aún más útil. ¿Saben? Ahí es. Ese güey está ahí. Y me va a estar en un pinjo. La verdad es que no me interesa pelear. No mames. En serio. No me lleve ese mismo. Tampoco me lleve ese. Soy un manco asqueroso. Yo me reportaba. Yo me pinche reportaba. Una vez que tengo yo las tres cargas. Uy. Ya llegó. Poso. No sé qué anda con este güeyo. ¿Por qué se me quiere encarar? Y se va a curar. Qué pendejo. Según yo estaba melego. Y qué estupidez. Bueno. Le gasté el flash. Lo siento y lo mato. No me alejo por eso. O sea. No porque digan. No mames. Cómo le meleas a un coso. Que no sé qué. No. O sea. Simplemente es por. No quiero que se cure. ¿Saben? Entonces como sé que no tengo las reacciones suficientes para evitar que se cure. Mejor me quedo mele y se acabó. O sea. Todos. Todos los a distancia siempre van a tener desventaja contra un melee. Este. Así que por eso deben de estar ganando la distancia. Pero al. Ese güey ir tan detrás. Y. Evite. Y yo tratando de evitar que se acabaron su cura. Pues era todo lo que me estaba. Háblale Blanc. Si se mete. Le meto una W. Hijo de la chingada. Relaja la raja Bolivar. Relaja la pinche raja. Porque entre nosotros. Uy. 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 Nos subió la botlane. Ok. Ok. Nos hacíamos el 2 contra 3. Pero ya con la botlane no. Frozen Heart. No. Primero las botas. Muy bien. Este por aquí. Este por acá. El Lucian pedía ayuda. Bueno ya. Ahí lo hacen ellos. Para estos momentos de la partida que yo ya tiré mi línea. Ya debería estarme ayudando a tirar otras líneas. Pero. Creo que me puede hacer fácil el 1 contra 2 contra Bol y el otro puñetas. Así que. Por ahora me puedo arriesgar. Mientras vea Kaylin allá abajo. Todo está bien. El loso no me preocupa que me caiga ahorita. Porque ya voy muy por delante. Y ese wey va muy por detrás. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? No sé si el Darius es muy malo. Yo estoy jugando bien. Tiene lag. O qué chingados. Pero en serio. Lo está jugando fatal. O sea. Turbo. Turbo fatal. Ese wey ahorita ya nos puede quedar. Me conviene frisearle y así le deniego más farm. Después de todo estamos en el minuto 17 de partida. Si se empieza a ir a otras líneas. Ya me empiezo a ir. Pero mientras ese wey no romé. Yo me puedo quedar aquí tranquilamente. Y farmear desde aquí atrás. Esos tres minions me son más que suficientes para frisear la línea. Para evitar que se vaya a una parte en donde él pueda farmear y yo no sé. Bueno. Y yo tenga que estarle tradeando mientras farmemos. Este wey no está. Tenga cuidado. No me recapo. Ahí está Darius. Kha'Zix fue listo y se fue para atrás porque ahí vale blanca. Digo que igual. Aún cuando vaya atrás. Sí puedo ir. O no. Ok. Quieren tirarme. Voy para allá. Podría tirar TP ahí. Pero no me va a sonar lo veo muy conveniente. Ya se ve que ellos los van a atacar solos. Ay pinche Kha'Zix. Nunca, nunca, nunca se junten con un Ryze enfrente con la pasiva cargada y la ulti. Nunca en la putísima vida. Y todavía venía su wave entera. No me... Les rebotó muchísimo eso ahí. Fue un pésimo error de ese wave. En especial porque no tiene resistencia mágica. Luego, luego se le ve. No era necesario tirar aquí la ulti, pero voy para allá. Kha'Zix. Llévate esto. Te sirve mucho. Oh fuck. Pobre bardo. Ahí voy, bardito. Espérame. No te mueras, amigo. No, no nos va a dar tiempo. Bueno, me voy a hacer la rana. El blue le sirve mucho a Ryze, pero como tiene la gota tampoco sufre tantísimo. Conservo mi TP y bueno, tengo parte del Frozen Heart. Disculpen si escuchan como ruido de fondo. Mi madre está usando la licuadora. Ya es hora de vender esta madre. Y me compro esto. Perfecto. Ahora debería regresar con 700, ¿no? 800. Para esa madre. Cuiden eso. Y... Cuidado por ahí. ¿Cuánto lleva de farm ese wey? Tiene 109. Pues hasta eso... Tiene bastante para... Para estar yendo tan atrás, eh. La verdad. O yo tengo muy poco. Quién sabe. Para estos momentos de la partida, según Koso, deberíamos tener 200 de farm en el nivel en el que estamos, ¿saben? Pero, pues bueno. Ese pin que acabo de quitar está mal quitado. Porque he perdido dos minions por quitar esa madre. Y... Bueno, no. Así lo compensa porque eran maguitos. Y los maguitos te dan solo 19 cada uno. Entonces... Era un poco más de oro. Pero... Koso. Está el rojo. Por cierto, no me he cambiado el trinket. No deben usar este trinket con este wey. Al ser un personaje tan... Fácil de gankear. Oye, vato. Ni siquiera se te ocurre, eh. En serio. Tengan cuidado. Mucho cuidado con... Las trampitas de Caitlyn. Estando todos aquí, yo podría tipar un TP para tirar la torre de abajo, ¿no? Pero... Evitémoslo porque ahí... Todos están vivos de este lado. Entonces... Puede pasar algo muy malo si me voy. Me quería meter, pero el brisque me da mucho miedo. O sea, si de repente me jala y me desposiciona, me va a afectar muchísimo. Porque todavía no tengo la lágrima. Eh... El serafín, perdón. Entonces... ¡No! ¡No, no, no! ¡El combo, el combo, el combo! ¡Me cago! ¡No! ¡Pinche barbo! Los íbamos a matar a todos y ese wey no hubiera hecho eso. Típica Q tirada al multiverso. ¡Pinche loco! ¡Pinche Kha'Zix! ¡Cabrón, güey! Debo de tratar de quedarme cerca de este cabrón. ¡Ven acá, puto! ¡Tachán! Este por aquí, este por aquí. Viene el oso y viene el blank. El blank no me da miedo. Aún cuando no tengo Magic Resist, mucho miedo no me da. Porque va demasiado atrás. O sea, recién tiene un morelo y las botas. Toda la vida que tengo, mi tiga eso y es más que su visión. Y con la Magic Resist que traigo de runas. También. Por cierto, tengo unas runas que estoy usando aquí. Pero es porque no tengo las mías. Las que debes usar para este mono son... Quintas de... Velocidad de movimiento. Rojas de penetración mágica. Amarillas de armadura. En el caso de ir contra una D. Y... ¡Uh! Amarillas de armadura. Y... Azules de cooldown reduction por nivel. Y resistencia mágica. O sea, 10% de cooldown reduction. Y lo demás de resistencia mágica. Por nivel. En el caso de ir contra una P. Serían... Amarillas de vida. Vida por nivel. Y... Azules de resistencia mágica. O resistencia mágica por nivel. Como ustedes piñiches quieran. Me voy a hacer el ángel. Para tener la resistencia mágica. Voy a dejar de lado un poco el... El báculo. Para cosas más. Y... No tienen suficiente Magic Resist como para aguantarme. O sea, este güey trae esto. Pero aún así lo exploto. Entonces no pasa nada. No necesito la penetración ahorita. Quiero comprarme... El ángel. Para tener la resistencia mágica. Para... Play Black. Por cualquier cosa. ¡Ay! El pendejo del Brisbane. Que también hace daño mágico. Eh. De hecho me voy a quedar atrás. Y voy a tirar un TP. Inmortality. ¿O no? No. Parece que no quieren seguir. Bueno. Iba a tirar un TP a... Cosa. Pero está bien. No pasa nada. Bueno señores. Estoy emocionado. Esta es la décima de posicionamiento. Y gané. No tengo donde tirarte el TP amigo. Fuck. Tranquiloso. ¿Qué pedo con el bardo? ¿Y qué hace ahí solo? O sea. ¿Sí está muy mal eso? O sea. ¿Estuvo mal que el otro cabrón? ¿Como qué cosa? Yo sé que es el clon. Antes de que me diga nada. No. No la voy a poner a matar. Puto Blizzcrank de mierda. Ahí va la penta. Ahí va la penta. Ahí va la penta. Vamos. Dos Skashicks. No. Tu penta amigo. Tu penta. En ranks nunca flamen. De hecho. Yo soy una persona. Muy. 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 Muy flamer. Pero conmigo. O sea. Mientras estoy hablando. ¿Saben? O sea. Yo me encuentro personas malas. Y. Ragueo muchísimo. Bueno. No con personas malas. Sino con personas que están jugando mal. Como a propósito. Porque quieren joder. ¿Está bien? Porque me ha tocado muchas veces. Que pues bueno. O sea. Yo estoy probando un nuevo campeón. Y pues me va mal. Aún cuando yo sea platino. O sea. Pruebo campeones. Y me va mal. A ver. Voy a vender esto. Y. Voy a comprar esto. Y me va mal. Y. Pero o sea. Se ve en tu manera de jugar. En. En cómo te posicionas en el mapa. En los wards que pones. Puta madre. Hablando de wards. En los wards que pones. Cómo te mueves. Lo que te compras. Etcétera. Se ve. Si. Si sabes jugar o no. Entonces. Cuando me encuentro personas que definitivamente. No tienen. Ni la más. Es mi puta idea. De qué chingados es el League of Legends. Ragueo muchísimo. Pero. Ragueo solamente. Diciéndolo. O sea. Yo jamás escribo en el chat. Ese tipo de cosas. Porque. Siempre. Siempre. Cómo es que vamos 16. 7. Si yo siento que la partida va más. Arriba. Pero bueno. Bueno. No importa. Siempre que ustedes raguean. En primera. Están perdiendo tiempo. En el chat. Escribiendo. En segunda. Van a. Poner. A sus. Compañeros. Como que en un. Plan muy de. Ah. Vale. Madres. No hay nadie en el mapa amigo. Y justamente. Eso era lo que quería evitar. Me metería por el otro pendejo. Pero. Tengo muchísimo miedo. Ven acá cabrón. Y. Pinche cacix. No lo mató. Pero porque no tenía ulti. Disculpen si no hablo mucho. Pero estoy como concentrado en la teamfight. Y eso. Y en lo que pasa. Oh. Que pendejo. Uf. Que bueno que había minions. Si no se ablizcan. Lo bueno de Rise. Es que puedes actuar semi soporte. O sea. Puedes ayudar a tus demás. A tus. Otros carries. Ya estoy muerto. Así que voy a tratar de hacer todo el daño que pueda. Uy. La pasiva. La pasiva. La pasiva. La pasiva. Vamos. Vamos. Uy. Pinche pasiva. Puto Darius wey. El tunnel vision. Todo cabrón. Uf. Bueno. Salió todo bien. Vamos a. Se tiró el inhibidor. Y Lucian no sé. Que voy a poder tirar ahí abajo. Pero. Es suficientemente gold. Oh no mames. No mames. No mames. El bardo wey. Mi respeto. Vamos bardito. Una Q. Vamos. Vamos amiguito. No voy a llegar. Pero está bien. Voy a pushar esta línea. Ahora que ya. Están tirando top. Digo. Ahora que ya están tirando bot. Deberíamos empezar a. A presionar por acá. Y de hecho. Si no podemos terminar la partida. Podemos hacer el varón. Ahora que tienen dos inhibidores menos. Y cerrarla. Sin ningún problema. Le sacamos. Muchísima ventaja. Este rojo. Me gustaría dárselo al Kha'Zix. O a. O a Lucian. Pero como no están. Mejor me lo quedo yo. Y evito que su ADC lo tenga. Y yo no puedo pushar más. O sea. Todos están. Bueno. O sea. Veo a tres en el minimapa. Pero yo estoy solo. La mayoría de mis compañeros. Están muy lejos de mí. Entonces. Si empiezo a pushar. Eso va a estar. Muy mal. De repente me van a caer todos. Y así. Aunque mis compañeros. Ya están empezando a hacer presión. Así que. Creo que eso va a pasar. Por siempre. Y. No es como que hayas jugado muy bien. Chaco. O sea. No juega mal el vato. Pero. O sea. La verdad es que lo jugó muy mal. Y no sé si. Le haya echado su culpa. ¿Su jungla? O a quien. Supongo. Ah. Que. Que. Si es cierto. Que el blanco estaba FK al principio. Bueno. Es una lastima subirles una partida. Sí. Pero bueno. Lo que importaba aquí. Era que. ¿Dónde va a salir de aquí? El KS. El KS. Bueno. El punto de ustedes. Aquí. Es que vieran. En qué me. Me dejan. Siendo que acabo de terminar las primeras 10. Con un. Nivel de platino 3. Vamos a ver qué pasa. Y. Nos emparejaron. En oro 2. Muy bien. Gané 9 partidas. De 10. Como ustedes lo pueden ver. Las 10. En. En top y con Ryze. Yo no soy main top. Ryze es un personaje que he estado practicando mucho. Llamamente. Me gusta mucho. Pero tiene sus. Problemillas. En especial cuando. Ya estás en un elo alto. Y saben que te tienen que hacer focus. Y te tienen que joder todo el. No vas a poder hacer nada. Si tu jungla no. Tiene una respuesta. Contra el otro jungla. Que te esté campeando. Porque si o si. Te tienen que campear. Y bueno. Hasta aquí. Dejo el video del día de hoy. Ya saben. Muchas gracias por ver. Suscribirse. Y comentar. Espero que les haya. Gustado mucho este video. Y bueno gente. Cuídense mucho. Vean el video que. Subiré mañana. Pasando mañana. Me quejo mucho. Del posicionamiento que tuve. Dentro de estas 10 ranks. Y. Play. ¿Sale? Cuídense mucho gente. Un saludo a todos. Que estén. De lo mejor. Bye bye. Un pinche. Y nos vemos. Hasta la siguiente. Bye bye droides. Los amo a todos. Chao. Los amo a todos. Chao.